Hola Lucía, hoy los chicos están rindiendo, cinturón. Hay chicos que se inician en el primer cinturón, hay chicos que ya van por el mismo camino y hay cinco chicos que van por el instructor, entre chicos de acá y de Cruz del Eje. En total son 24 chicos que rinden. Este examen anual, pero también con esta disciplina que ha crecido mucho, todos los años va sumando más gente y todos los años va creciendo en popularidad también este deporte en el norte de Córdoba. Sí, va creciendo lindo, se va sumando mucha gente, la federación se está haciendo cada vez más grande, se van sumando eventos y se está poniendo lindo todo, lindo las rendiciones, los guanteos, está un poco duro la parte física, los guanteos, pero bueno, los chicos han entrenado mucho y están preparados para rendir hoy bien, digamos. Cuéntanos cómo son las categorías, cómo se inician los chicos y cuáles son las distintas etapas en las que tienen que ir avanzando. Claro, acá cuando ya empiezan el primer cinturón es el amarillo, el que rinden, sigue el verde y el tercer cinturón sería el azul, sería ya instructor, sería considerado instructor. Seguiría el cinturón gris, el rojo y el negro que sería el profesor y después del negro vienen los danes, primer dan, segundo dan. Acá en la Argentina el máximo que hay es séptimo dan. Bueno, Carlos, ¿y haciendo un balance de lo que ha sido el año en el kickboxing, particularmente en tu escuela, los espectáculos que se han brindado? Y para nosotros fue el mejor año, pudimos hacer dos eventos, los cuales nos fue bastante bien, ahora casualmente vamos a tener cinco instructores de acá de Anfune, cinco cintos azules, y se ha ido creciendo el nivel, hemos logrado competir en el Noche de Campeones, uno de los torneos más grandes de kickboxing y MMA que se hacen en el Quality en Córdoba, en el FCC, el nivel sudamericano más grande que hay, también hemos logrado competir ahí, así que gracias a Dios, este creo que ha sido el mejor año nuestro. Has trabajado mucho para llegar a esta instancia, me imagino que los objetivos también se van redoblando para el año que viene. Sí, vamos redoblando para ver ya de tener nuestros profesores, tener grupos de profesores, para llegar a un nivel más alto, este año conseguimos dos títulos, dos cinturones, uno en peso pesado y uno en súper pesado, en el 2015 ya habíamos conseguido dos cinturones, en el 2016 no, y bueno, en el 2018 ya aspiramos a otros cinturones más, y traer otros eventos ya con más pelea de MMA o vale todo, que fue la atracción de la noche en el evento anterior, digamos. Bueno, muchos peleadores participando como a Mateo, o sea, ya para el año que viene. Ya muchos como a Mateo, ya para el año que viene vamos a empezar a tener semipros, si Dios quiere, ya para subir de categoría y de nivel, viste, siempre estamos regulados por Hugo Suárez, que es el presidente de la federación, y siguiendo los pasos de él, de acuerdo a cómo van los chicos. Bueno, ¿cómo viene esta jornada? ¿Cuántos chicos de Anfunes hay? ¿Cuántos chicos de Cruz del Eje? Son 15 de Anfunes y 9 de Cruz del Eje, en una variedad de cinturones. Yo te digo, son 5 azules, ya que pasaron los azules, hay 2 grises, y el profesor de Cruz del Eje ya le falta uno, para profesor, y el 80%, el grueso, es el amarillo y verde. ¿En tu caso, Carlos, vos qué cinturón? Yo soy cinturón negro, primer dama. O sea que no rendís por ahora. No, por ahora no. Hoy no, hoy tengo la ocupación de hacerlo rendir a todos los chicos. Bueno, ¿y cómo vienen los chicos? Generalmente es bastante común que estos días son más bien simbólicos, porque todos reciben el nuevo título, pero ¿cómo vienen hoy? Sí, vienen con ansiedad, con nervios. Ha sido duro lo que ha empezado, van a ir a la parte física por empezar, aparte del calentamiento, les pidieron 200 fuerzas de brazos, 200 abdominales, 100 burpes, para empezar, se los van controlando y hacen una serie de ejercicios. Y ahora están haciendo la pelea de los guanteos, los cinturones bajos. Y al último van a hacer los cinturones altos ya para profesor y cosas. Lo que le van a pasar es un poquito más duro. Pero, bueno. Carlos, el UDUS Team, entonces, ¿con esto terminan las actividades del año o continúan? ¿Cuándo vuelven? Con esto terminamos y en febrero volvemos ya a un próximo evento que se nos invitó. O sea, estaría estipulado, nos ha dado la federación la posibilidad de mayo del año que viene hacer un evento acá clasificatorio para los cinturones. Y en noviembre se haría acá en Dianfune la disputa de todos los títulos provinciales. Así que, nos ha dado esa posibilidad de la federación. Esperemos poder realizarla bien y aprovecharla. Bueno, que sea un año exitoso, feliz final de año y nos vemos con todos los eventos del año que viene. Vale, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, siempre por estarnos acompañando. Gracias por el apoyo que le hicieron durante todo el año. Hicimos dos eventos, que eso fue un crecimiento bastante importante con la disciplina acá en esta ciudad. Y, bueno, estamos con el último examen del año, así que este es el último, el último. Porque venimos hace dos semanas tomando dos exámenes y esta es la última ciudad que nos queda. Así que los chicos crecieron muchísimo. Que eso es lo que buscamos, que mejore el nivel técnico, lo que compite, que estén mucho más activos. Así que hasta ahora viene todo de maravilla. ¿Cuáles son esas técnicas que piden o cuáles son esos ejercicios que ustedes tienen en cuenta a la hora de evaluar si los chicos pueden seguir avanzando? Primero la parte física, que hacemos una evaluación de lo que fue el examen anterior, lo que es la parte física, si están muchos más con aire. Y la parte técnica, si las combinaciones tanto de pierna como de box. Eso es lo que se evalúa mucho. Después lo que es el guanteo, eso depende ya de las condiciones que tenga cada uno. Uno tiene más capacidad de combatir que otro. Pero nosotros nos basamos más en lo que es la parte técnica y física. Desde hace un tiempito que se embarcó la federación acá en la ciudad de Danfunes, abarcando el norte también. ¿Cómo has visto vos este crecimiento de las escuelas del norte cordobés en esta disciplina? Mira, nosotros estamos, la federación está del 2014, que la creamos, que estamos como Deporte Federado. Pero este año fue para mí el mejor año porque hemos logrado hacer unas modificaciones a nivel provincial del COCDEPRO. Que hoy en día el COCDEPRO únicamente da los permisos, las habilitaciones, por medio de la federación. O sea, a las 48 federaciones que están dentro del COCDEPRO son las únicas que pueden fiscalizar lo que es evento. Que nosotros esto es lo que buscamos para poder tener un margen legal de que trabajemos todos de la misma forma, como tiene que ser el deporte federado, así que todos los luchadores tengan un seguro, que estén las revisaciones médicas y que sean parejos. Que las peleas sean parejas, que no pelee uno con 10 peleas y otro con una pelea o debutante, o un mayor con un menor. Esas son las cosas que buscábamos nosotros desde un principio. En realidad que lo aprendí mucho más, he vivido un tiempo en Europa y eso es básico allá, que nosotros todavía no lo tenemos. Como es un deporte muy amateur, mucha gente no lo conoce y no sabe, ya que no hay instructores calificados de la disciplina. La mayoría de los instructores que están dando kickboxing vienen de otra disciplina y como no es la gran ciencia ser instructor de kickboxing o de MMA, hay muchísimo. Pero desconocen lo que son cosas básicas, reglamento, entrenamiento, alimentación. Así, nosotros lo que buscamos por medio de la federación es de formarlos, de formar instructores, que sean los instructores o los competidores, que sean artistas marciales, no peleadores callejeros ni peleadores, que sean artistas marciales, porque eso es la base del arte marcial. ¿Y en el norte encontraron eso? Sí, acá el profe Carlos Ruarte, el trabajo que está haciendo, es el instructor destacado del año. Nosotros tenemos unos casi 100 instructores trabajando, dando clases, todo. Ya estamos en las 800 licencias, creo, 800 deportistas federados en la provincia de Córdoba. Y este año el instructor destacado fue Carlos Ruarte, dentro de la federación, que es el mejor trabajo que tuvo. Y tenemos instructores, prácticamente... ¿Ah, no nos contó eso, Ruarte? En todo Córdoba tenemos instructores que vienen trabajando bien, crecimos muchísimo. Tenemos dos atletas, los dos son de los instructores deportistas destacados del año, que están con el premio de la Confederación de Deportes, los escudos de oro. Tenemos uno de Unquillo y el otro es de Río Segundo. Así, bueno, de Córdoba Capital no tuvimos a nadie este año. Pero bueno, son los chicos que más destacaron. Y todo eso, todo eso debido a que nosotros premiamos siempre al que mejor trabaja, no al alumno mío ni al de mi amigo. Cambiando el tema, tuvimos una charla con eso, porque vimos un evento muy grande que estuvo en Buenos Aires, que yo creo que no vuelve más después de lo que pasó. Hubo unas diferencias muy grandes en lo que era en la pelea, y los fallos eran para los nuestros, cuando en realidad el que ganó era el otro. Y después, por las redes sociales, las críticas fueron muy grandes. Y nosotros como federación tratamos siempre eso. Tenemos eventos muy grandes internacionales, como las Noches de Campeones Quality, y la gente que viene a competir viene con fondo porque dice, yo sé que allá si gano, voy a ganar en la jaula y en las tarjetas. Porque eso es la filosofía que lo que tratamos de que se lleve a cabo siempre, de que se haga, de que gane el que corresponde, ¿no? El amigo del profe o el amigo. Que es una cultura vieja, que es el folclore nuestro, que por eso hay disciplinas que no crecen. Y lamentablemente la he vivido, la he vivido y no me gusta. Así, por lo menos, mientras sea presidente o mis eventos, vamos a tratar siempre de que gane el mejor. Este no que cambia fallo, arriba, por el tema del favoritismo, que no. Entonces, no estoy a favor de eso. Y bueno, con todo este cambio que ha habido también a través de la federación, ¿van a volver los espectáculos de Kik a la ciudad de Anfune? Sí, debido al trabajo, nosotros hemos tenido una pequeña asamblea, donde se dio a distintas localidades, categorías, para que se hagan un ranking, para que puedan ser rankeados y puedan pelear títulos en su localidad. La ciudad de Anfune tiene dos fechas para el año que viene, donde van a estar dos categorías, que van a ser las rankeadas, que van a poder pelear los títulos provinciales, amateos, porque en este momento solo hay amateos acá, donde van a poder pelear y poder hacer ellos esa fecha. Que son dos categorías de chicos donde más tienen luchadores. Así que eso también, también después tenemos en otras localidades, también que al fin de año vamos junto a todos los campeones en el evento de Córdoba. Bueno, vos me decías, Caras, como que no, Ruarte me dijo, los mataron a los chicos de entrada, están muy exigentes hoy, cómo has visto el nivel y, bueno, ¿crees que todos van a pasar, van a poder avanzar? Es que de eso se trata de ser más exigentes para que ellos se exijan más. Sí, la verdad que excelente. Todos los años, los exámenes, todo el segundo del año, vamos viendo eso, la mejora de ellos, porque son gradaciones más altas. Hoy hay unos ocho chicos que ya son instructores y se los está exigiendo como tal, como instructores. No tan solo en la parte técnica, sino como poder dar una clase, es como armar una clase, que ahí es cuando comienzas a ver la creatividad, porque yo doy de una forma, él da de otra forma, y digo, cada uno tiene que poner la técnica la misma, pero vos ponés el granito tuyo, de la forma tuya. Hemos visto un posible instructor muy pequeñito que ha venido, creo que, ¿cuántos años? La verdad no se le da, pero creo que el tercer, cuarto examen, que rinde ya muy bien, nene, y eso es bueno verlos crecer de chiquitos. Allá en Córdoba tenemos muchos nenes, en el interior es muy difícil, ves seguido, rindiendo a niños, porque no es una actividad que tenga destreza, que tenga mucho juego como para atrapar a un niño. Y este es impresionante el nivel técnico que tiene, y la seriedad es muy, yo creo que si sigue va a ser un buen atleta. ¿Hasta ahora pasan todos? Sí, sí, hasta ahora también estamos en la parte ya del que es guanteo, que se evalúa la parte técnica de ellos, si tienen miedo o no tienen miedo, cómo se desenvuelven en un combate. Hugo, te agradecemos mucho y felicidades, feliz fin de año para ustedes y para este deporte también que nos acompaña. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo que están haciendo acá el Proferro Arte, y bueno, esperemos que el año que viene puedan estar cubriendo los dos eventos y que sigamos creciendo. Feliz año para ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.